Ahora que empieza el colegio, el instituto, las universidades, que empezamos a necesitar libretas para los apuntes, hemos pensado, el equipo y yo, en hacer una libreta multiusos. Tiene que ser una libreta de estas de tapadura, que tienen las tapas brillantes, las que son de tapadura, las de cartón blando, no nos sirven, ¿ven? Las que son de tapadura. Ahora, entonces queremos convertirla en una herramienta de trabajo indispensable y que nos deje las manos libres para hacer lo que queramos. ¿Qué vamos a hacer? Pues como la libreta tiene aquí esto que no es muy bonito, esto que pone cien hojas, que no es muy bonito, bueno, pues le vamos a poner un adorno. Un adorno, pero va a ser un bolsillo para usarlo. Vamos a pegar con silicona este trocito de goma eva, que además es brillantito y nos queda muy chic, como a nosotros nos gusta, como a todas nos gusta. Y le hemos cortado estos corazoncitos para adornar. Bien, podemos poner aquí a nuestro amor y nosotros, y si ese amor se pasa por lo que sea, pues le ponemos otro corazón encima. Y no pasa nada. Aquí no ha pasado nada. Bueno, pues vamos a pegar primero los corazones. Tenemos todos nuestros corazoncitos pegados, así que ahora vamos a coger y con esta la vamos a pegar aquí, pero de forma que vamos a formar un bolsillo. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Aquí transportaréis vuestro móvil y transportaréis los bolígrafos que necesitéis. Pero esto no acaba aquí, en la vuelta, en el reverso de la libreta. Haremos otra cosa muy divertida que ustedes no habéis descubierto. Pues en el reverso hemos cortado un trocito de papel de scrap y se lo hemos puesto para tapar toda la publicidad y todas las tonterías que pone detrás en la libreta. Y una cosa muy importante es esta. Lo podremos utilizar de pizarra para escribir nuestra... Lo que no se la gana, pero sin problema para borrar. Como podéis ver, se borra con un dedo. ¿Qué vamos a poner aquí? Sorpresa. Tenemos a nuestra disposición una pizarra para lo que queramos. Aquí ya os doy las ideas de siempre. Suscribirse, like, compartir y un beso muy fuertote. Y como no podía ser de otra manera y puede diluirse en el tiempo, pues le pasamos la mano y la olvidamos. Un besito y hasta el próximo programa.